Buenas noches, padres y estudiantes de padres de Dominion High School. Mi nombre es Nicole Maldonado y soy una de las subdirectoras de Dominion High School este año. Conmigo en conjunto está el director John Brewer y los directores de ATLAS, nuestro grupo de padres y maestros. Vamos a empezar hoy hablando sobre el plan de aprendizaje híbrido, o sea, cuando regresaremos a la escuela un número corto de estudiantes. Vamos a hablar un poquito de cómo sería un día típico de un estudiante ya cuando estemos en la escuela de regreso. Sabemos y queremos hablar con ustedes un poquito sobre los tiempos que estamos viviendo. Sabemos que con la pandemia del COVID estamos viviendo unos tiempos bien tristes y pues es una realidad que estamos viviendo en nuestra comunidad latina, en nuestra comunidad de Dominion y pues queremos reconocer esto y queremos decirle y asegurarle que cuando los estudiantes regresen a la escuela vamos a tratar lo más que podamos para estar seguros. Tenemos algunos objetivos para esta noche y queremos hablar sobre el cronograma, sobre el aprendizaje híbrido. Sabemos que todavía el condado no ha puesto fecha para el regreso a clases, pero podemos hablar un poquito de sobre qué tiene que pasar para que podamos regresar a clases en la escuela. Cómo vamos a prevenir la transmisión del COVID en la escuela y hablar cuáles son las reglas que vamos a usar ya cuando estemos de regreso a la escuela. Sabemos que no van a regresar todos los estudiantes, pero sí un grupo bastante significante ha elegido venir a la escuela como híbrido y luego identificar algunas estrategias de mitigación. O sea, cuáles son las cosas que vamos a implementar en la escuela para tratar de ayudar con la transmisión del COVID. Tenemos una agenda como todo. Ya hemos hablado un poquito de la estructura, de cómo vamos a hablar, pero queremos hablar un poquito más de lo que hemos puesto en un plan, es una guía para el aprendizaje híbrido. Es un plan escrito que le voy a enseñar dónde usted lo puede encontrar y dónde lo puede encontrar su estudiante también. Es algo que van a poder usar de referencia ya cuando estemos de regreso a clase. Obviamente, el plan no está perfectamente hecho ni completo, porque ya todavía no sabemos cuándo vamos a regresar, pero todos los días le estamos agregando más y más cosas. Y luego vamos a dejar un poquito de tiempo al final para que puedan hacer preguntas de lo que tienen en mente o de algo que sea importante para ustedes. ¿Cuándo va a empezar el aprendizaje híbrido? Sabemos que realmente la junta directiva de las escuelas de las escuelas todavía no ha puesto una fecha. Originalmente habían dicho que iba a empezar el día 21 de enero, pero creemos que es casi imposible que vaya a pasar esto. Primero porque los números de transmisión del COVID están un poco alto en el condado y pues le voy a enseñar un poquito más de lo que está usando el condado como guía de cuándo podremos empezar la escuela otra vez en persona. Esos números están un poco altos y elevados ahora mismo, entonces por eso es que han puesto en alto esto del regreso. O sea, el 21 de enero de este mes no vamos a empezar el aprendizaje híbrido, pero sí vamos a implementar una nueva agenda horario prácticamente. Queremos hablar un poquito sobre la semana que viene, de cómo va a ser el plan para los estudiantes. El lunes un día feriado. Siempre había estado eso en el calendario. El martes también es un día feriado para los estudiantes, o sea, no tienen clase. Entonces ahora el miércoles sabemos que han implementado el día de inauguración un día feriado también. Su estudiante tiene lunes, martes y miércoles es libre la semana que viene y van a empezar clases el jueves. El jueves van a empezar clases normalmente como lo están haciendo ahora mismo, pero con un horario un poquito diferente. Este horario lo quiere implementar las escuelas de lado para preparar a los estudiantes y los maestros para ya cuando regresemos a la escuela híbrida. El nuevo horario se lo enseñaré un segundo. Estoy tratando de enseñarle el nuevo horario. Si van a Schoology, usted va a poder entrar a esto que le llamamos la página de Schoology de Dominion High School. Aquí hay un enlace que dice Hybrid Learning Playbook. Si van a esto, pueden bajar aquí donde dice Bell Schedule, que prácticamente es el horario. Si le dan ahí, pueden ver que este es el horario del segundo semestre. Se va a implementar el día 21 de enero, o sea, el jueves. Este horario va a ser un poquito diferente y ya como ven, esta clase de Advisory va a empezar, que es la clase de accesoría, prácticamente donde se reúnen con una maestra, un grupo pequeño como de 10 estudiantes y es donde pueden, podemos tener una relación un poquito más personal con los estudiantes, hablar sobre cómo va a ser la semana, el mes, cualquier cosa que tengamos que discutir. Esta clase va a empezar a las 9 y 15 ahora y como saben, sucesivamente todas las otras clases van a seguir. El almuerzo va a ser de 12 y 35 a 1 y 15 y luego seguimos el horario. Las clases van a terminar como pueden ver aquí a las 4 y 3 minutos, o sea, unos 4 minutitos antes de cómo está empezando ahora mismo. Seguimos con esta presentación. Queremos también explicarle un poquito que si van a la página web de las escuelas de Loudoun, pueden encontrar aquí este diagrama que dice Case Data, que es la data de las transmisiones de COVID. Aquí van a encontrar más información de cómo están estos números en el condado de Loudoun. Ahora mismo las dos medidas que están usando para tratar de regresar a clases están muy elevadas. Una está en los números de 400 y debe de estar en los de 200 y el otro porcentaje es de cada cada examen o prueba que se da. Las que han encontrado positiva, el número está en 17 por ciento o creo que bajó a 16. Queremos que baje a menos de 10 por ciento, o sea que todavía está muy elevada para poder regresar a clase. Cuando una de esas dos baje significativamente, entonces podríamos regresar seguramente a la escuela, pero ya el condado nos dejará saber cuándo. Queríamos hablar un poquito de cómo vamos, qué vamos a usar para poder mitigar esto de la transmisión del COVID en la escuela. Lo primero que queremos recalcarle es que si algún estudiante no se siente 100 por ciento bien, se debe de quedar en casa. También eso le estamos diciendo a los maestros y todo el personal de las escuelas. Cualquier dolor de cabeza, cualquier dolor de garganta, cualquier fiebre, tenemos que quedarnos en casa hasta saber realmente de dónde viene esto. Esta va a ser la primera mitigación que vamos a tener y la vamos a tratar de enforzar lo más que podamos. La protección contra los 15 minutos de contacto cercano. O sea, vamos a tratar de que las personas no estén dentro de los seis pies de distancia por más de 15 minutos. Obviamente van a tener mascarillas puestas, pero vamos a tratar de limitar esto. Quizá en los pasillos cuando estén caminando pueda suceder algunos segundos que estén un poquito más cercano, porque el roce del pasillo, pero serían segundos, no minutos. Vamos a tratar de que todo el mundo mantenga los seis pies de distancia a todo el tiempo. Sabemos que van a haber momentos donde quizá un maestro o una maestra va a acercárselo a un estudiante para enseñarle algo. Son segundos. O a cualquier estudiante le va a hablar a un maestro o a otro estudiante. También son segundos, pero no vamos a permitir que alguna persona se siente en menos de los seis pies de distancia en cualquier momento del día. Hay que usar mascarilla todo el día. Sabemos que es difícil para adultos, para estudiantes, pero lo tenemos que hacer y esa va a ser la implementación que vamos a tener. Todo el día van a tener que usar la mascarilla. Vamos a tratar de que los estudiantes, maestros, todo el personal se lave la mano, se desinfecta la mano regularmente antes del almuerzo, después del almuerzo y obviamente cuando están cambiando de un lugar a otro en cada salón, también hay desinfectantes para la mano. Limpiar superficies. El personal que limpia las escuelas está trabajando sumamente diligentes en limpiar todas las superficies que se tocan. O sea, los escalones, las escaleras, las puertas, los manubios, todo eso, lo están limpiando con mucha regularidad. O sea que vamos a seguir haciendo eso. Y lo último que le queremos decir es que tenemos filtros en todos los salones y esto nos va a ayudar obviamente a mantener el aire limpio. Como todo, a los estudiantes se les enseña cómo comportarse en cualquier lugar de la escuela y obviamente ahora con esto de las nuevas implementaciones para mitigar la transmisión del COVID, tenemos también que enseñarle cómo usar, cómo hacer lo que queremos que hagan, cómo mantener los seis pies de distancia, cómo mantener la mascarilla puesta, cómo desinfectar o lavar la mano regularmente. Todo esto lo vamos a hacer y lo vamos a enseñar los primeros días que regresen a la escuela. Hay muchas cosas que no van a poder hacer que hacían antes, como congregarse en los pasillos, quedarse después de la escuela, hablar con los amigos más cercanos de los seis pies, cosas así. Vamos a tener como todos los años una orientación para los niños de noveno grado y va a ser un lunes y vamos a tratar de ayudarlo a que conozcan la escuela, que sepan las implementaciones de salud del COVID y cómo vamos a hacer todo el plan cuando ya regresen a clase. Sería el único grupo que va a entrar a la escuela por primera vez. Entonces lo queremos ayudar. La llegada de los estudiantes. Sabemos que los estudiantes pueden llegar por autobús, por automóvil, pueden venir caminando o algún padre lo va a ir dejando en un automóvil. Entonces no importa cómo los estudiantes lleguen a la escuela, tenemos un plan bien específico para cómo van a entrar a la escuela. Le vamos a enseñar un poquito esto. Voy a volver a donde estaba anterior para poder enseñarle. Están en el mismo lugar donde encontramos anteriormente la información que es en Schoology. Ok. Si van a este plan, van a ir donde dice Student Procedure, que es los procedimientos de estudiantes. Y aquí donde dice Student Arrival Procedures, es para la llegada. O sea, Arrival quiere decir llegada. O sea, cuál es el procedimiento. Vamos a suponer que vamos a mirar cómo van a entrar al edificio. Le vamos a enseñar alguna información, aquí, de cómo los estudiantes van a entrar. Básicamente, los estudiantes pueden llegar a la escuela entre las 8 y 45 y las 9 y 15 de la mañana. Sabemos que a las 9 y 15 van a empezar la clase de accesorías. Los estudiantes van a entrar por la puerta A5. Si estamos mirando de frente a Dominion High School, va a ser la puerta que está a la izquierda, no la puerta primaria de entrada. Los estudiantes se van a entrar por ahí y van a entrar al auditorio, donde vamos a tener 4 filas. Para poder tener los números bajitos de estudiantes, obviamente manteniendo los 6 pies de distancia. Esto va a estar marcado en el piso. Pero queremos básicamente que ahí le hagan el chequeo. Dos cosas van a pasar ahí. Los estudiantes van a tener que enseñarnos el cuestionario que someten, en donde le hacen preguntas de si tienen algún síntoma del COVID, si han estado con alguna persona que tiene el COVID o si han sido diagnosticados con el COVID. Cuando nos enseñen que han completado esto, se le toma la temperatura y los estudiantes ya pueden entrar a la escuela. Pueden ir a su clase o pueden ir a la cafetería. Les voy a enseñar este diagrama. Si pueden ver aquí, la línea morada y la verde es cuando van entrando y luego aquí las líneas que están como en oro, son 4, 1, 2, 3 y 4, es en el auditorio. Ahí es donde le vamos a tomar la temperatura. Vamos a tener personal con los termómetros tomándole la temperatura para asegurarnos de que ningún estudiante está entrando a la escuela con una alta temperatura. Ok, voy a volver aquí a la presentación. Ok. Los estudiantes pueden ir a la cafetería a tomar desayuno ya después que hayan pasado por este chequeo. El desayuno y el almuerzo es gratis este año. No hay opciones. O sea, sí tenemos opciones para aquellos estudiantes que tengan alguna restricción de dieta, pero solamente es un menú fijo, pero tampoco tienen que traer dinero. No va a haber intercambio de dinero. No van a poder comprar helados o papitas, etc. Es para tratar de limitar el contacto que los estudiantes tengan durante el tiempo en la cafetería. Van a reportarse directamente de ahí a su primer bloque o al quinto bloque, que es donde van a empezar la clase de accesoría. Esto lo van a hacer en línea con audífonos. Como les dije anteriormente, la escuela empieza a las 9 y 15 de la mañana con la clase de accesoría y va a ser en línea como lo han hecho todo este año. Durante las clases vamos a tener de uno a ocho estudiantes en cada salón. Tenemos una capacidad de más o menos ocho estudiantes en cada salón, donde podrámos mantener el ocho pies de distancia, más o menos. La razón por eso es porque luego de que si pasa algún estudiante que tenga el COVID o algún maestro, podamos decir que realmente no tiene contactos cercanos y más nadie va a tener que quedarse en casa. Los estudiantes van a usar mascarilla todo el tiempo y no van a tener descanso. El único descanso de la mascarilla va a ser cuando vayan a la cafetería. Ahí vamos a tener escritorios, o sea cupitres, separados. Y ahí van a poder remover la mascarilla para comer. Es su único tiempo donde van a poder quitar. Y deben de traer botellas de agua. No vamos a usar los filtros que hemos usado antes, sino que van a poder usar los que donde pone la botella y se le llena de agua. El uso de los baños va a ser permitido solamente durante clase. Y vamos a usar este sistema que los estudiantes son muy familiar con esto. Es con el e-hall cap. Básicamente lo pueden accesar con su computador y ahí dicen dónde van y a qué hora van. Pueden ir al baño cuando regresan. Ponen que regresaron y pues ya. Esto lo vamos a usar para limitar. Obviamente no queremos que en ningún momento haya más de tres estudiantes en cualquier baño. También no lo vamos a dejar usar los baños cuando están cambiando clase. La razón por esto es porque pueden haber más de diez estudiantes juntos en el baño. Obviamente no podemos chequear los baños todo el tiempo para saber que están manteniendo la distancia, que no se están removiendo la mascarilla, etc. Entonces el uso del baño va a ser durante clase usando este sistema de e-hall cap. El modo instruccional va a seguir bien similar a lo que están haciendo ahora mismo a la distancia. Son de 70 a 90 minutos por clase más o menos. La estructura es muy similar a lo que están haciendo ahora. Cuando los estudiantes estén en el plan híbrido, o sea en persona, quizás no van a tener que estar conectados a un Google Meet, pero sí van a usar su computador. Van a trabajar con la maestra que está o el maestro que está presente, pero básicamente el contenido va a ser en la computadora. La clase de música, sí estamos planeando cantar y vamos a usar todas las medidas de mitigación para ayudar con esto. El tiempo máximo de cantar va a ser 30 minutos. Esto es lo que no han dicho las personas del departamento de salud y luego van a tomar un descanso. La clase de banda sí va a poder tocar instrumento. Obviamente también van a necesitar más mascarillas especializadas y algunas piezas para cubrir los instrumentos para ayudar con esto de la transmisión. Y esto se lo vamos a proveer en la escuela, pero sí lo vamos a poder usar. Queremos hablar sobre educación física. Sé que algunos de los padres tenían preguntas. Los estudiantes no se van a cambiar de ropa para educación física. Van a usar los vestuarios que están en el pastito, pero no los de educación física. O sea, deben de venir preparado en los días que tienen educación física con ropa que sea cómoda para poder estar en la clase. Y van a dejar su mochila o todas sus pertenencias prácticamente en el armario que está en los pasillos, no en los que están en educación física porque no se van a estar cambiando. Los estudiantes de 9 y 10 van a ir al gimnasio principal y los de educación física avanzada van a reportarse al otro gimnasio. Estudiantes van a traer su propia botella de agua. Eso lo hemos hablado. Y ya siempre y cuando el clima fuera esté muy bueno, van a salir afuera para ayudar con todo esto de la mitigación del COVID. Las clases de equipo de tecnología y educación de tecnología no van a poder hacer laboratorios. Entonces van a estar trabajando con el maestro en el computador y van a hacer simulaciones con el maestro. Pero obviamente, como saben, cuando hacemos laboratorio en estas clases, los estudiantes están muy cerca en proximidad. Entonces no lo vamos a hacer. Y en la clase de lo que le llama comida gourmet, tampoco van a cocinar porque obviamente trabajan en grupo y muy cerca. Entonces no van a poder cocinar. Van a hacer algo similar a lo que han estado haciendo todo este tiempo. Sí van a poder usar las máquinas de coser en la clase de diseño de moda. Estas son preguntas para ver si procesamos, pero vamos a tratar de dejarle más tiempo a ustedes para que hagan preguntas. Los cambios de clases van a ser cinco minutos. Los estudiantes obviamente van a usar la máscara todo el tiempo. Básicamente le vamos a explicar a los estudiantes que se mantengan siempre a la derecha y se mantengan en movimiento. Que no se paren a hablar, que no se junten muy cerca, sino que se mantengan a la derecha y sigan caminando. Los baños, como le dije anterior, van a estar cerrados durante el cambio, pero sí van a estar abiertos durante la clase. Y van a estar usando los armarios o los casilleros de los pasillos en general, pero no lo de educación física, porque no se van a camisar poco. Los estudiantes van a ir a la cafetería a comer. Los escritorios y los pupitas lo van a desinfectar después de cada cambio de estudiante durante la cafetería. El almuerzo es gratis, como le acaba de decir. Y vamos a tener los escritorios a seis pies de distancia, o sea que no hay riesgo de que lo muevan. Y obviamente como los estudiantes se van a quitar la mascarilla para comer, ahí le vamos a tener más supervisas. Lo vamos a estar supervisando para que si se van a parar a botar a la basura o hacer cualquier cosa, se pongan la mascarilla de regreso. Los estudiantes de último año van a poder usar el patio cuando deseen. Obviamente le vamos a recordar las mitigaciones que deben mantener su distancia y todo eso. Ok, queremos hablar un poquito sobre una distinción este año que es nueva. Este año tenemos la oficina de la enfermera, o sea la clínica, pero también tenemos un aula de cuidado. O sea, básicamente la oficina de la enfermera va a ser para ir a buscar un medicamento para los estudiantes que toman medicamento regularmente. Si necesitan, si tuvieron alguna lesión o se cayeron o algo así, obviamente pueden ir a donde la enfermera. Si necesitan, si tuvieron un sangramiento de la nariz o algún paquete de hielo, algo así pueden ir. Ahora, tenemos una ola de cuidados que es diferente con otra persona a cargo, que es cuando cualquier estudiante tiene algún síntoma relacionado con el COVID. No quiere decir que nosotros estemos diciendo que tengan el COVID, pero obviamente no queremos juntar un estudiante que tiene síntomas del COVID con un estudiante que simplemente se está tomando su medicamento para el corazón. Entonces, pues tenemos un plan para eso. Los maestros no van a dejar saber. Vamos a llevar los estudiantes que tienen algún síntoma a este salón. Hay una persona que trabaja con nosotros y el condado y el departamento de salud, que obviamente va a estar a cuido del estudiante y llamar a los padres para discutir el plan. O sea, si deben ir a casa, si deben ir a tomar una prueba de COVID. A la hora de salida, muy importante, todos los estudiantes deben de salir del edificio. Sabemos que esto es diferente que en otros años donde los estudiantes se podían quedar. Si tenían prácticas para algún deporte, se podían quedar en los pasillos hablando con los maestros, pero esta vez no. Se van a tener que ir de la escuela, del edificio, salir. Y si tienen algún deporte, pueden volver a entrar por la puerta designada. Ya su entrenador de este deporte le va a dejar saber cuál es la puerta indicada para volver a entrar por esta puerta. Ahí también le van a hacer un chequeo de salud para ver si sigue bien y si puede participar ese día. Pero ningún estudiante se puede quedar dentro del edificio después. Pautas para la cuarentena, creo que la podemos hablar un poquito luego. Pero básicamente, si algún estudiante ha sido infectado con el COVID, obviamente puede empezar a tomar sus clases a la distancia, como lo está haciendo ahora mismo, si se siente bien. Obviamente, si está enfermo o está en el hospital, no lo vamos a requerir eso. Pero lo único que vamos a hacer un poco de investigación es si ese estudiante ha estado cerca de algún estudiante o maestro personal, que tengamos que decirle que también guarde la cuarentena de 10 a 14 días. Pueden regresar a la escuela si han completado su cuarentena y si no han tenido fiebre sin tomar medicamento en 24 horas. Ok, entonces creo que hemos llegado a la parte donde podamos tomar algunas preguntas de ustedes. Ya voy a quitar la presentación y lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a pedir que ustedes nos hagan las preguntas que tengan. Y pues vamos a hacer lo más lo posible para contestarlo. Aquí veo.